Y después de esto, vio a un publicano llamado Levi Mateo sentado cobrando los impuestos. Sígueme. Y Jesús se fue un monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, escogió a doce de ellos, a quienes llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.